El problema de estar de acuerdo no, es un enfoque distinto. El problema nuestro es político, es histórico, es de una cultura heredada, de complacencias y de complicidades, es un modo de ser venezolano, es una tontería concebirlo, pero más tontería es ignorar que somos hijos de una cultura heredada en el ambiente político de la tolerancia llevada a extremos de complicidad con el corrupto y de convivencia con el corrupto en el barrio, en la organización, en las bancadas parlamentarias. Todo es una especie de magma, nada uniforme, nada pautado, que no sea las costumbres que dan permisividad a todas las irregularidades y a todas las, digamos, eso de pasarse de la línea. Eso yo, oyéndote sobre Miami, te confieso que yo no tengo ninguna noticia de muchas de las cosas que tú dices, porque yo en esta ciudad no vivo. Yo vivo en Venezuela. La cabeza, 100% metido en estos problemas. No voy a actos de venezolanos, ni de la MUD, ni de nadie acá. Uno que otro acto. Y me arrepiento de haber ido hace dos o tres años atrás. La política mayamera. Sé que ese Coria, Coria, Vania, fue alcalde porque había un venezolano, un amigo que había sido, que estuvo trabajando con él. Alfredo. Ajá, bueno, tú lo dijiste, tú no lo querías decir yo. Este, que me pidió una carta recomendación para trabajar en esa alcaldía. Y yo dije, este tipo es un excelente básico, pensando que nuestro amigo Alfredo es una persona que tú puedes recomendar con los dos cerrados. Un patriota a carta cabal. ¿Ah? Un patriota a carta cabal. Un verdadero, un verdadero conservador. Un abogado a sus tres años. Para que yo conozco a ese señor. Fue mi asistente dos años, en Caracas, antes de exilarse. Este, entonces, pero a ese tipo al que se le, y él llevó esa presentación de su papel y su cosa, yo no lo conozco y no lo conoceré. Ya es muy difícil que yo me tope con ese señor. Mira, Godo es mi amigo personal. Yo no sé quién está en el entorno del Godo. No sé si gana. Y si gana, me tendrá que llamar a mí para ver que puedo yo ayudarle si es que quiere. Pero yo no voy a andar detrás de Godo para mostrarle nuestra hambre habitual. ¿Entiendes? Porque, bueno, la costumbre de las clientelas es esa. Traficar con la gente que se conoce y, como se llama, y buscar allí una colocación. La migración venezolana, querido Pedro, en Miami, es mugre, mugre. Es lo peor de la clase media venezolana. A mí me indigna hablar de la cantidad de carajetes que han venido aquí y hablan a nombre de los venezolanos. Y hay gente honorable, extraordinaria. Conozco a algunos. Conozco a algunos. Pero, digamos, no es mi comidilla diaria purgar en los ambientes de los venezolanos en Miami. Porque aquí hay, en esta ciudad debe haber de 5 a 6 mil millonarios con plata de corrupción del chavismo. Instalados aquí y hablando bolsería sobre Venezuela. Y dictando cátedras, etc. Esto es lo peor que hay. Escúchame. Nada colide con las cosas de fondo que yo pienso. Lo mejor de Venezuela está esa ya en la gente humilde, en muchos iletrados, en mucha gente que no, carajo, que ha, digamos, rampado estos 20 años viendo a ver cómo sale del hoyo, en que la metió esa clase media que después emigró. Esa burguesía nuestra que después no solo no emigró, sino que se enchufó allá y vivía aquí. ¿Tú sabes que hay siete? Venezuela tiene la tercera o cuarta flota de jets privados del mundo. La mayoría están aquí y van y vienen. Escúchame, la repugnancia que uno puede sentir por la migración acomodada de los venezolanos, pero esa no me la va a quitar nadie el desprecio por esta gente que yo siento. También te digo que debe haber lo mejor de Venezuela. También debe estar aquí, como está en Bogotá. En esos dos millones que se fueron a Bogotá, perdón, a Colombia, cuántos venezolanos excelentes hay, empezando por la que nos sirve de anfitrión aquí. Y cuánta mugre y cuánta mierda de Venezuela no se fue para Colombia. Es que, escúchame, las sociedades están hechas de forma heterogénea de lo mejor y lo peor que existe. De manera tal que dar una especie de pasar por algo a maustimales, de una especie de redención política a todo lo que ha venido para acá. No, porque es que no es así, no es así. Aquí se ha urdido, por ejemplo, las plataformas de la oposición en la emigración, las plataformas televisivas, ¿dónde se han hecho? Aquí, y con plata robada ya, con complicidades de allá. El sinvergüenza de Guaidó, ¿dónde tenía sus principales activistas? Aquí, ¿de dónde se fragua del Partido Republicano para tratar de abrirle paso a Leopoldito y a Guaidó y a Caprilito y a toda esta pandilla de sinvergüenza? Desde Miami, porque la clase política ligada al Partido Demócrata es mayamera, mayamera. Y desde aquí, con Marco Rubio, han hecho... ¿Por qué tengo tantas cosas en común con el Godo? Porque desde un principio tú percibes que es un tipo honorable, que empieza por hablarte de los rinos, ¿entiendes? De los republicanos solo de nombre, para la gente que no conoce esa sigla. Los rinos, encabezados por el tal Marco Rubio. ¿Cuántas veces me dijeron a mí, mira, que yo puedo conseguir una carta, una recomendación a Marco Rubio? El día que yo quiera hablar con Marco Rubio, será porque él me llama y me invite a su oficina. Mientras tanto, no voy a dejar la bola a nadie para ir a ver a este tipo. Bueno, no me equivoqué. La intuición me da que cuando lo veo retratado para allí y para acá, es un tipo que no es de fiar, porque es de esa mugre de la clase política. ¿Y qué descubro de golpe? Un tal Rivera, que se robó un realero, chico. Es su operador político y el Rivera es un hombre de gorrín, que negoció 50 millones de dólares, ¿entiendes? Para gorrín. Y en los fondos esos de Sidgo y toda esa vaina, están embarrados en tío, chico. Del amor, del amor. Y la televisora, EBTV, que me contrató en su fundación. Yo trabajé dos, esperábamos un año y pico allí, como 50 programas y un buen día me echaron. No estaba ya en la parrilla. ¿Por qué? Porque habían pactado con Guaidó y con Leopoldito, que habrá exigido mi salida. Ahora, yo no me arrepiento de haber estado ahí un año. Yo dije exactamente lo que yo pensaba en mi programa. Los invito a ver cualquiera, al azar, para que ustedes vean que yo mantuve una línea incólume de lucha total contra el chavismo. Y esta gente lo compartía. Después llegó el ciudadano a morigerar los discursos y a acomodar la vaina. Y entonces ahora es una vaina, una plataforma. Ahora me entero por ustedes hoy que está en guerra esta niña contra... Yo quisiera, cuando yo le decía a Johanna si podíamos tratar esto, es porque este es el tema. No en este aspecto grotesco y subalterno de las preferencias de la niña angola, etcétera, y compañía. Sino qué está detrás de lo de México. Qué está detrás de la dinamitada que le han echado al gobierno provisional. ¿A qué podemos atenernos? Hay negociaciones de... ¿Cómo se llama? De México. Sigue las negociaciones de México.